¡Sortito! 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 A poquito van surgiendo Despacito van llegando Las ideas que esperaba Soy feliz imaginando Me divierto mientras juego Y el tiempo se va cantando Cuando menos me lo espero Tengo un mundo dibujado Mirando y pensando Yo siento que puedo Inventar un mundo De mis propios juegos Mirando y pensando Yo siento que vuelo Y puedo inventar Un mundo de sueños ¡Sortito! ¡Sortito!